La noche espera para poder salir a buscar Si alguien quiere nombrar Después de este tiempo en soledad Desde siempre me meto Para mis vacaciones de aquel día Y por tanto que nos condenó Por vernos desperdicio Y a los altar, no nos dejes atras Todos somos como piezas Somos puestos amados Y a los sensibilitar Y forzos hasta tanto Desde siempre somos Somos un atrapados Desde la chanta y cilindres Desde siempre me meto Por que no te resguimos Vamos a estar Si tu noche estés feliz Aquí quieres estar Esprimándome a mí Por que no te quieres quedar Si tu noche estés feliz Aquí quieres estar Esprimándome a mí Por que no te quieres quedar Si tu noche estés feliz Esprimándome a mí Como si hubiera más Creo que tu actriz Trabajabas acá Tu cara me es familia Y respeto ya la eres Por las puertas Quiero soltar A los días atras Todos somos como piezas Somos puestos amados Hoy os seas De la pared Esprimándome a mí Por que no te resguimos En un punto de discapamento Si tu noche estés feliz ¿Por qué no te quieres quedar sin que noches se sufrir? ¿Por qué no te quieres quedar sin que noches se sufrir? ¿Por qué no te quieres quedar sin que noches se sufrir?